¿Qué es la Universidad Nacional de Neurociencia? Particularmente entre varios otros temas, en el tema de la epilepsia, que es aquel tema que se refiere a neuronas que están activas pero como pierden control, y al perder ese control, el cuerpo pierde control. Es importantísimo seguir teniendo libros, seguir teniendo universidades nacionales y que se junten, hay que contar las investigaciones que hacemos. Una de las formas es a través de libros, y quienes lo tienen que hacer somos nosotros, las universidades nacionales. Un libro como este le abre a un estudiante la posibilidad de decir, ah mira, si a mí me interesa curar a alguien, por ejemplo, estoy pensando en un estudiante de medicina, o a mí me interesa analizar algoritmos matemáticos, estoy pensando en los estudiantes de ingeniería, de repente eso después me permite entender cómo pensamos, por qué pensamos, por qué hablamos, por qué soñamos, por qué nos dormimos, por qué nos despertamos. Y el libro abarca todas estas cosas, estoy diciendo, ¿qué cosas nos hace humanos? Entonces, esto es el libro, y el libro creo que abre todos estos panoramas. Este libro nos puso en un desafío de decir, contémosle a las jóvenes, a los jóvenes que están estudiando, a los profesores, a las profesoras, qué estamos haciendo. ¡Gracias!